Muy buen día, estamos en una nueva edición de La Revuelta, acá en el capítulo número 15, junto a los chiquillos de Aura Ediciones, junto a también a Pícaro Lonquén, que son los amigos de las abejas que también nos acompañan, junto a ayer con Pablo. Muy buen día, ayer con Pablo, ¿cómo estás? Muy bien, Negro, muchas gracias por esta gran conversación que vamos a tener hoy día, y te cuento, Negro, que tenemos un invitado, nuestro segundo invitado de La Revuelta. ¿A quién tenemos? Bueno, hoy día tenemos al señor Nicolás Grau. Nicolás Grau, por lo que tengo entendido, nació en Concepción, estudió en el Reymapo, podría haber sido compañera de la Camila Vallejo, tal vez, no sé, no tengo idea. Después se metió a la fecha, a la Facultad de Economía y Negocios, lideró la fecha, fue presidente de la fecha, si no me equivoco, con la zurda. Bueno, y se transformó en un destacado economista que participa, curiosamente, dentro de los grupos de izquierda. Él estuvo ligado al Frente Amplio, el comando de Beatriz Sánchez, y es frecuentemente invitado a los programas de conversación política, particularmente durante la época de la última campaña presidencial, a hablar sobre la propuesta económica del Frente Amplio. Así que, bueno, no sé, solamente decirte, Nicolás, bienvenido, muchas gracias por participar de esta conversa, qué bueno que ya decidió venir. Muchas gracias a ustedes por la invitación, Emilio y Yerko. Un par de precisiones bien menores, no podría haber sido compañero de la Camila, porque es bastante menor que yo, o sea, bastante, unos cinco años, algo así, para no fregarme a la Camila, no achacarle mi edad, pero debemos tener como unos cuatro o cinco años de diferencia con Camila, creo. Claro, fui presidente de la FEC en una alianza con la zurda, yo no militaba en la zurda, militaba en un movimiento que se llamaba Estudiantes de Izquierda, pero éramos alianza con ellos. En ese momento, de hecho, se llamaba Izquierda Amplia, la alianza que teníamos nosotros. Y mi compañero de la zurda, con el que integramos junto a la federación, se llama Giorgio Bocardo, él sí era militante de la zurda, un querido amigo, Giorgio Bocardo. Bueno, oye Nico, primero cuéntanos cómo has pasado la pandemia, cómo ha estado el confinamiento, el desconfinamiento, esta cosa más rara de Santiago que ha pasado en el último tiempo con el Minsal, que sí, que no, que algunos sí. ¿Qué pasó con todo eso? ¿Cómo estuviste? Mira, bueno, nosotros hemos estado dentro de lo posible bastante bien, creo yo. Bueno, nosotros vivimos en Ñuñoa, que ha tenido momentos de confinamiento, bueno, después un momento largo, ¿no es cierto? Tenemos una hija que ahí estaba y se fue ella porque se aburrió rápidamente. Nuestra hija tiene tres años, y yo vivo con mi pareja, la mamá de mi hija, y también con la hermana de ella. Nos llevamos bien, yo creo que tenemos una vida, bueno, tenemos una casa que es relativamente amplia, que no hemos tenido problemas económicos, que yo creo que es una diferencia con muchas familias que además de estar encerrados o tienen problemas económicos, o incluso por el hecho de los problemas económicos que tienen no pueden estar encerrados y tienen que arriesgar sus vidas, nosotros nunca estuvimos en esa situación. Así que dentro de todo hemos estado bien, encuentro yo. Obviamente nos aburrimos a veces, como me imagino le pasa a la mayoría de las personas. Ahora, el último tiempo ya, yo diría, no sé, el último mes o algo así, hemos empezado a salir más. Cuando empezó a ser permitido salir, aquí estamos en la etapa 3, eso significa que podemos salir sin ninguna restricción. Entonces nosotros vamos a parques, eso, a veces nos juntamos con algún amigo en los parques, tratamos de ser responsables y al mismo tiempo tener una vida más entretenida que la que teníamos hace un mes y medio. Tal vez lo más distinto ha sido que no hemos tenido que hacer cargo entre mi pareja y yo del cuidado de mi hija todo el tiempo, y eso es distinto. En la primera, todo el primer periodo, yo diría como desde marzo hasta junio, lo hicimos mitad y mitad, porque los dos estábamos en ese momento, yo estaba trabajando y mi esposa estaba estudiando un magíster, y también trabajando algunas cosas, y después ya terminó, y ahí ella estuvo como un par de meses haciéndose más cargo de ella, y seguí solo yo trabajando nomás. Y ahora yo creo que vamos a volver a mi timota, porque ella de nuevo está con pega. Así que eso es lo más distinto, diría yo, estar todo el rato con la hija. Es bonito, pero también es súper pesado, porque ahí uno se da cuenta de toda esta demanda del mundo más feminista, que ojalá fuera de todos ahora, o todas, de valorar los trabajos del cuidado y de hacerse cargo de eso y de compartirlo. Yo me imagino que si algo bueno va a tener la pandemia es que ojalá los hombres se den cuenta de esa tremenda importancia. Porque una cosa es vivirlo en teoría, yo hace siempre, no sé si siempre, pero hace un buen tiempo por lo menos, tengo racionalmente esta idea de que el trabajo de cuidado se le carga mucho la mano a las mujeres, y que es muy desigual, y que es muy difícil, pero hasta que uno no lo hace... No cacháis el peso que tiene. No, no cachamos, claro. Entonces, yo nunca lo había hecho, bueno, lo había hecho alguna vez con mi hija, yo tomé parte del postnatal, pero eso fue un mes y medio nomás, y un mes y medio distinto a todo este tiempo. No, y aparte un mes y medio es un periodo muy definido, ¿sabes cuánto dura? Acá no sabíamos si un mes, dos meses, tres, y se fue extendiendo cada vez más. Y con respecto a eso, Nico, ¿qué tal pensaste que lo ha hecho, piensas que lo ha hecho el gobierno, el Estado, con las decisiones, con esta... Me acuerdo, Ñoñoa, que tenía una calle, llovía un puente alto, una calle dividida a los que teníamos cuarentena con los que no teníamos. ¿Qué te parecen las cuarentenas dinámicas y los procesos que ha tomado el Estado? Mira, o sea, a ver, yo creo que si uno hace incluso una... Yo soy crítico del gobierno, porque soy parte de la oposición, milito en Convergencia Social, que es uno de los partidos del Frente Amplio, y por lo tanto, yo diría que nadie que me escucha podría pensar que es una sorpresa que yo sea crítico del gobierno. Pero más allá de mi postura política, creo que si uno hace un análisis, un juicio de lo que ha hecho el gobierno de manera más desapasionada, no hay cómo encontrar algo positivo en esto. O sea, el gobierno, en las medidas más sanitarias, estamos entre, en todo lo... Como se mida, estamos entre los 10 países que ha tenido más fallecidos por cantidad de habitantes, por lo tanto, no lo podemos haber hecho muy bien al respecto. Y en términos económicos, que es algo que manejo mejor, porque yo de política sanitaria sé muy poco, ahora sé un poco más, porque me imagino que todos hemos aprendido estos meses, entre leyendo en internet, ¿no es cierto?, para tratar de saber cuándo esta cosa va a terminar, si lo hacemos bien, si lo hacemos mal. Yo creo que todos hemos aprendido un poquito de políticas de salud, pero esa no es mi área. En temas más económicos también ha sido muy malo. O sea, Chile se han destruido algo así como 2 millones de empleos, eso es un 20, un 25% de los empleos en Chile. Eso es un desastre. Es un desastre. Entonces, al final, yo creo que el gobierno trató, tuvo una mirada muy economicista, de como tratando de salvar la economía, eso puso en peligro la vida de las personas, y al final no salvó ni la economía ni la vida de las personas. Un desastre. O sea, la combinación de esas dos cosas. Nico, respecto a eso, ¿tú crees que el gobierno efectivamente estaba tratando de salvar a la economía propiamente tal? O estaba, de alguna manera, salvando al gran empresariado? Porque uno podría hacer una lectura también dentro de esa línea. Y lo otro que te quería preguntar es, ok, o sea, en procesos de pandemia, donde hay este tipo de medidas, siempre se espera, ¿cierto?, que la economía se frene un poquito. Entonces, mi pregunta es, más allá de lo que hizo el gobierno o no hizo, ¿cómo crees tú que desde el punto de vista económico se puede compatibilizar estas medidas saludistas con una protección de la economía dentro de este tipo de escenarios? Bueno, es que esa es la parte difícil de esto, ¿no es cierto? Cuando el gobierno tomó decisiones, no había tanta, tanta claridad de qué iba a pasar. Pero sí se tenía alguna idea, o sea, nosotros tuvimos la suerte, entre comillas, todo el, todo el, la parte, toda Sudamérica, toda Sudamérica, por lo menos, y otras partes también, tuvimos la suerte de que esto nos pegó dos meses después que el resto, ¿no es cierto? O sea, qué sé yo. Veía el futuro. Y algunos otros lugares de Asia les pegó esto fuerte entre enero y febrero, Europa, por decir, marzo, abril, mayo, y entonces nosotros cuando estábamos tomando decisiones en abril, que fueron cuando las decisiones más complejas, o marzo, abril, teníamos alguna idea de eso. Y yo creo que en ese momento se tomó esta, toda esta idea de las, de las cuarentenas dinámicas y todo esto, era como, yo me imagino, tenía la idea detrás de que, de que era muy costoso en términos económicos frenar todas las comunas al mismo tiempo, y que entonces era mejor tener esta cosa, esta cosa dinámica, pero al final el problema fue que fue tan fuerte el efecto, el efecto negativo en términos sanitarios, en términos de poner en riesgo la salud de las personas, que al final el frenazo de la economía fue mucho más fuerte de lo que podría haber sido. O sea, uno se puede comparar con otros países similares. O sea, si uno, comparémonos, por ejemplo, con, qué sé yo, Uruguay, Argentina, por decir algo. Uruguay es de los países que lo ha hecho mejor esto, Uruguay hace rato prácticamente no tiene caso, fue muy fuerte el frenazo que hicieron en algún momento, lograron controlar la pandemia, y además como son países, los países están relativamente aislados en este momento, lleva mucho tiempo en el que no tiene ningún problema. Yo tengo algunos colegas uruguayos con los que trabajamos en unas investigaciones, y ellos hace rato ya están con su hijo en el colegio, o sea, están como en otro nivel. Argentina, es un poquito más parecido a Chile, pero igual tiene mejores indicadores todavía que Chile. Y además está la otra dimensión, de la que yo sé más, que es la dimensión más de economía, y ahí yo diría que se cometieron dos errores bien importantes, y que en ese caso tienen que ver con que el Estado chileno, o el gobierno más bien, apostó por ahorrar, o sea, por no gastar tanto, por no endeudarse tanto. Y los dos errores, el primer error, que es muy importante, es que no se ayudó a las familias a tiempo. Y todas las ayudas además tenían muchas condiciones, alguna gente se la dan, otras no. Uno cuando está en una situación así, tiene que dar seguridad a la familia. Entonces básicamente tiene que decirle, mira, usted se queda en su casa y le va a llegar tanta plata. Al tiro. Tiene que dar esa seguridad. Sobre todo para la gente más pobre, ¿no es cierto? Porque esa es la gente que puso más en riesgo su vida. Entonces, esa gente, a pesar de que ha tenido cuarentenas muy largas, mucha de ellas igual tiene que salir a trabajar, y hemos visto los datos que ha muerto mucho más gente de los sectores populares en Chile que, sobre todo en Santiago, que es mucho más segregado que en ciudades de otras regiones. Entonces, se tenía que dar una medida muy clara de decir, usted va a tener, por ejemplo, un ingreso básico garantizado, y eso, hacerlo para el grueso de la población. O sea, dejar fuera al 5% más rico, al 1% más rico, o a las personas que no perdieran el trabajo y tuvieran trabajo formal. O sea, hacer una división fácil. Y el gobierno, en cambio, ha hecho divisiones bien complejas, no se entiende mucho, se demoró un montón, un montón, partió con un bono de 50 mil pesos que era absurdo, y después, recién en junio, yo diría, empezaron a hacer medidas un poquito más razonables, pero todo tarde. Y eso, le jugó en contra a la política sanitaria. Porque uno puede decir, mira, no salgan de las casas, porque uno no se puede morir de hambre, ¿no es cierto? Y lo que uno puede ver en los datos, están estos datos muy, del siglo XXI, que son como estos datos del gran hermano que se tienen, que a través de los celulares uno puede saber cuánto se ha movido la gente, y las caídas de la movilización en Chile nunca fueron tan grandes, en Santiago, o sea, bajó un 40%, un 50%, y debiera haber bajado harto más. Y eso es porque, a pesar de que te decían, no se puede salir, la gente tenía que salir, y además algunos empresarios hacían trampa también, porque inventaban que sus empresas eran de necesidades básicas, en fin. Entonces, el primer error económico fue no dar una ayuda sostenida del Estado a las personas, a tiempo, clara, en que diera seguridad a las personas, y le dijeran en el fondo, mire, usted no tiene ninguna culpa, usted ciudadano o ciudadano no tiene ninguna culpa de esto, esto es mala suerte, y tampoco tiene tanta culpa del gobierno, obviamente del COVID, o sea, eso es mala pata nomás, pero, como país, nos vamos a hacer cargo entre todos de esto, nos vamos a endeudar, porque tenemos espacio además para endeudarnos, podemos hacerlo, algunos países no pueden, Chile sí puede hacerlo, tiene acceso a los mercados internacionales, puede hacerlo, entonces nos vamos a endeudar, y le vamos a dar tranquilidad a usted, y usted se va a poder quedar en su casa, se va a aburrir, porque fome quedarse en la casa, pero no se va a morir de hambre, ¿ok? Eso es lo que nos pasaba a mi familia, por ejemplo, nosotros no tuvimos que quedar en la casa, pero yo mantenía mi trabajo, entonces, no lo pasamos mal, en el fondo, lo pasamos razonablemente bien, estábamos aburridos, no más estresados, como me imagino la mayoría de las personas, y el segundo error muy importante, es que, es que se permitió, que se destruyeran muchos trabajos, mucha gente perdió el empleo, y eso no es irrelevante, porque cuando una economía destruye muchos empleos, después a esa economía le cuesta mucho más partir de nuevo, cuando nosotros empecemos a salir de la crisis, en parte se está saliendo, pero no sabemos si vamos a tener una segunda ola, eso yo no lo sé, porque como les decía al principio, desaluce muy poco, pero más allá de que no tengamos esa segunda ola, y en el escenario optimista, que signifique que vayamos saliendo de esta crisis, Chile se va a devorar mucho más que otros países, porque cuando uno destruye muchos empleos, después la gente se demora tiempo en encontrar un empleo, y además muchas veces pasa que el empleo que uno tenía, lo consiguió después de cinco años de andar buscando, entonces se fue de un empleo a otro, entonces uno al final se empieza a producir un proceso, en el que uno va llegando al empleo que es mejor para uno, hay como la economía se demora mucho, en encontrar una asignación de las personas, que sea acorde a los intereses de las personas, a las habilidades de las personas, y eso tiene un valor productivo, o sea, la gente ahora cuando encuentre de nuevo empleo, va a trabajar en cosas en las que es menos productiva de lo que eran. Lo que sea. Lo que sea, ¿no es cierto? Y eso, entonces es un tremendo costo productivo para el país, haber hecho eso, y los países, hubo otros países que defendieron los empleos, y había distintas formas de defender los empleos, una forma posible era que el Estado hubiese dicho, mire, si usted en su empresa no vende nada, yo pago los sueldos, eso hizo Alemania, por ejemplo, y hicieron algunos países en Europa, y que todo esto significa más recursos, todo esto significaba endeudarse, inversión, y el gobierno de Chile, que es un gobierno de derecha, ¿no es cierto?, tiene una visión muy conservadora de estas cosas, y se han tratado de ahorrar por todos lados, ahorrando, haciendo poco claro, o sea, haciendo difícil postular a los distintos fondos, no dando claridad a las familias, no defendiendo los empleos, entonces al final terminamos en una situación en que la gente pasó harta hambre, es cosa de ver la cantidad de ollas comunes que hubo, tuvimos un montón de enfermos, un montón de gente que falleció, estamos en los, como les decía antes, seguro en el top 10 de países con más muertos por 100.000 habitantes, o por cantidad de habitantes, y además, se nos destruyó una gran cantidad de empleo, lo que va a significar que cuando salgamos de esto, nos vamos a demorar mucho más, y lo vamos a hacer mucho peor de lo que podríamos haberlo hecho en otro escenario. Con respecto a, se me ocurren muchas preguntas, seguramente a Yerco también, en cuanto a lo que nos va diciendo, hay una que me quedó dando vuelta, dijiste que, esto fue mala pata, en cierto modo, el coronavirus, y que también lo entiendo, que llega a Chile. Ahí la pregunta es, ¿el coronavirus salvó a Piñera, después de la revuelta social? Es difícil saber eso, porque, yo, bueno, tengo que contar algo, porque, esto es importante eventualmente, porque creo que las cosas hay que vivirlas con intensidad, yo justo, estuve fuera de Chile como hasta marzo, entonces me perdí todo el estallido, cuestión que yo lamento, ¿no estuviste aquí en la revuelta? No estuve, no estuve, porque yo he ido a marcha toda mi vida, y perderme el momento de más, bueno, cuando estaba, fue muy, la catombe, el momento final, ¿no estuviste? No, nada, o sea, lo viste todo por internet, desesperado afuera, tuve como, no sé, como un mes sin poder, sin trabajar bien, no sé, estábamos con mi pareja, que también es de izquierda, y que, en fin, entonces, lo que voy a decir es, es, una visión más, ahora, a pesar de que ya estoy en Chile desde marzo de nuevo, es una visión más desde lejos, y puedo contar una anécdota en esto, que puede ser, trágico, trágico, porque, no, cómico nomás, creo, que da una idea de lo perdido que, que, que yo estaba, por lo menos, yo, con mi pareja, cuando nosotros decidimos, ella quería, quería estudiar, un año afuera, y yo, yo soy profesor universitario, entonces, estuve visitante en otra universidad, y estuvimos en Inglaterra, tuvimos como siete meses al final, y el plan inicial era como diez, once meses, y, y cuando nosotros decidimos, qué año ir, ¿no?, dijimos, vámonos este año, porque no va a pasar nada, este año, políticamente, no, este año muerto, no hay, como no hay ninguna elección, no, no hay como ningún proceso interesante, entonces, nosotros, que nos interesa mucho la política chilena, y estamos, siempre participando, los dos, entonces dijimos, ya, entonces eso da una idea de, cuando tú me dices, bueno, dime qué hubiera pasado si no viene el COVID, yo, te tengo que adelantar, que yo predecía en septiembre del 2019, que no pasara, que iba a ser el año más fome, políticamente, entonces, haciendo esa salvedad, que más o menos, permite graficar cuál es mi capacidad predictiva, respecto a los fenómenos sociales, yo, yo, o sea, yo tiendo a pensar que, que, que esta idea, de que Piñera se iba a ir, del gobierno, y que iba a dejarse el presidente, yo creo que no tiene ninguna probabilidad, eso, eso, eso creo, o sea, es muy difícil, imagínate que Piñera, llegó a tener menos de 5, 6%, su gobierno, violó, fuertemente, los derechos humanos, y por un buen tiempo, más allá de que, siempre los estados, violaron un poco los derechos humanos, ¿no es cierto? Todos, los gobiernos pasados, también lo hicieron, sobre todo, en lo que se refiere, al conflicto con el pueblo mapuche, del estado chileno, con el pueblo mapuche, pero este gobierno, o sea, fue un exceso, una cosa descarada, o sea, sistemático y reiterativo, claro, castigado por, o sea, documentado por cuatro organismos internacionales, que son los mismos, que se dedican a, a cuantificar esto, en distintos lugares del mundo, algunos de ellos, son un poquito más de derecha, otros un poquito más, como de centro izquierda, pero, en todo ese abanico, todo eso, todo eso, organismos internacionales, fueron súper claros, y a pesar de eso, yo creo que no estábamos ni cerca, nunca estuvimos cerca, de que Piñera, Piñera se fuera, el único intento que hubo, que fue apoyado por casi toda la oposición, fue la acusación constitucional, de la derecha, porque se requiere un cuero, un calificado en el Senado, y esos votos nunca iban a estar, entonces, si la pregunta es, si lo salvó en términos de, de que se mantuviese como presidente, yo no, yo creo que era imposible, que saliera del presidente, ahora, si la pregunta es, le hizo su vida más tranquila, en términos políticos, bueno, más o menos, porque igual, todo esto de COVID, ha sido, me imagino que no ha sido fácil gobernar, en todo este tiempo, y además, con lo mal que lo hicieron, Piñera, el gobierno viene a ser un desastre, por donde uno lo mire, ¿no es cierto? Es un gobierno, ya antes del COVID, no tenía ni una gracia ese gobierno, como al, estar tratando de hacer algo importante por el país, ni siquiera estoy diciendo, desde una perspectiva de izquierda o derecha, ¿no es cierto? Estoy diciendo, desde una perspectiva de derecha o republicana, ¿cuál era el proyecto de ese gobierno? ¿Qué es lo grande? ¿Qué cosa importante estaba haciendo ese gobierno, antes del estallido? Yo no, no, no podría, estaba tratando de hacer una reforma tributaria, que lo único que trataba de hacer era retrotraer la reforma tributaria anterior del gobierno de HLM, y estaba un poco avanzando en eso, pero, pero eso era, eso no era un gran proyecto, ¿no es cierto? Eso no estaba en nada importante, diría yo, en nada sustantivo, lo pilló este estallido, del que el gobierno Piñera es parcialmente responsable, porque como sabemos, este es un estallido que es básicamente un reclamo a los últimos 40 años, 30 años, y eso agarra gobiernos de la concertación, agarra la dictadura, agarra también el gobierno anterior de Piñera, es un cúmulo de cosas, que estalló, ¿no? El gobierno Piñera ayudó a que eso estallara, porque tiene estos ministros que dicen puras barbaridades, que están totalmente desconectados del resto del país, entonces, todas estas cosas que decían que había que levantarse más temprano, o que estar en el consultorio, llegar a las 6 de la mañana al consultorio, era para hacer vida social, todas estas estupideces que dijeron, y que con razón, emputecen a las personas, ¿no es cierto? Eso ayudó, pero ayudó simplemente a despertar una rabia que estaba acumulada. Pero la reacción de Piñera es lo impresentable, él es parcialmente responsable del estallido, pero su reacción, su reacción sanguinaria, su reacción de mutilar ojos, como lo hizo, eso es condenable, y yo espero, honestamente, que más allá que Piñera va a terminar su periodo como presidente, yo creo que eso es lo más probable, yo espero que alguna vez alguien lo sancione a nivel internacional, espero que se le persiga penalmente, espero, espero que eso suceda, no conozco mucho de derecho internacional, ni de derecho nacional, como para saber si eso tiene alguna probabilidad o no, pero yo espero que así sea, porque no, o sea, esta persona, él, su ministro de interior, y la gente con un rol más políticamente relevante en el gobierno, debiera tener un castigo. Nico, tú estabas hablando recién de que la revuelta te pidió lejos, de que no la viste venir, tampoco parece, por lo que me estáis comentando, y cuando uno mira la historia un poquito, siempre la parte económica y las revueltas sociales tienen mucho que ver, y en ese sentido, me gustaría hacer tu opinión respecto de cuáles son los aspectos, respecto de la economía, que de alguna manera se iban a presagiar, o que explican este tema del estallido social en Chile. Sí, claro, lo que pasa, déjame ahora hacer una defensa, respecto a lo que dije antes, cuando yo, cuando con mi pareja decíamos, este año no va a pasar nada, no es que yo pensara, ni ella, me imagino, ella tendría que hablar por sí misma, pero tampoco creo que ella lo piense, no es que ninguno de nosotros pensáramos que en Chile no existían ningunas razones para que algo así pasara, lo que pasa es que primero, primero, a pesar de que existan muy buenas razones para que la gente tenga rabia, un estallido como el que ocurrió requiere como una coordinación, una articulación social, ¿no es cierto?, como requiere como que muchas cosas pasen, ¿no es cierto?, y esa coordinación hace que a pesar de que la rabia siempre está allí, a pesar de que esté en condiciones estructurales para que una revuelta de ese tipo suceda, a pesar de que todo eso esté allí, es muy difícil predecir cuál es el momento en el que va a ocurrir, por un lado, y también puede pasar que los países tengan rabia y acumulen desigualdades, y acumulen frustraciones por mucho tiempo, y nunca ocurra una revuelta social como esa. Ahora, ahora yendo a la pregunta en concreto, yo tengo la impresión de que hay dos razones importantes detrás del estallido, que uno puede pensar que son dos tipos de desigualdades, lo que pasa es que una es una desigualdad económica y otra es una desigualdad más bien política. Lo primero, partamos por la desigualdad económica, Chile es un país muy desigual, como sea que uno lo mire, y esa desigualdad cuando uno la mide bien, cuando uno revisa la literatura académica, que de esto sí conozco más, porque es parte de las cosas que investigo y de las cosas que enseño, Chile, si uno mira bien los datos, se da cuenta que además la desigualdad no se ha reducido en Chile en los últimos 30 años, a pesar de que sí se redujo la pobreza, por ejemplo, que es algo positivo, la desigualdad no se ha reducido, y somos un país, somos uno de los países más desiguales de Latinoamérica, y Latinoamérica es probablemente la región del mundo más desigual. Entonces, somos uno de los países más desiguales del mundo, en ingreso, en riqueza, pero yo creo que hay una desigualdad que es la que a la gente les hace tener una rabia que te puede explicar el fenómeno social que nosotros vivimos. Y esa desigualdad tiene que ver con que hay una gran cantidad de personas, el 70, el 80% del país, que tiene incertidumbre si se enferma, si va a tener una atención de salud adecuada, no cree que la educación que reciben su hija y su hijo sea una educación razonable, de calidad, tiene susto por sus pensiones. Entonces, básicamente, eso es lo que uno podría llamar, eso es más que una desigualdad de ingresos, es una desigualdad respecto a las incertidumbres que uno tiene en la vida. Porque podría ser que algunas personas tuvieran más ingresos que otras, eso pasa en todos los países, pero si uno tiene un buen sistema de salud, un buen sistema de pensiones, un buen sistema educacional, en el fondo tú sabes que, pucha, tal vez tú no vas a poder tener una vida tan buena como otras personas, ¿no es cierto? No vas a poder ir a restaurantes cuando otros se van, no vas a poder viajar a extranjeros cuando otros se van, en fin, vas a tener, vas a vivir mucho más ajustado, pero no vas a tener susto de que no vas a tener un sistema, o sea, no vas a tener susto que si te da cáncer tienes que hacer una colecta con tus vecinos. Esa desigualdad tan brutal respecto a las incertidumbres de la vida, yo creo que eso es intolerable. Nico, ¿es una incertidumbre o es la certeza de que vaya a estar viejo, enfermo y pobre una vez que termine tu vida? Bueno, lo que pasa es que depende, depende. Porque la incertidumbre es aguantable, pero no sé si tú puedes salir a la calle a tirar piedra y quemar el metro por eso, ¿cachai? No, es que yo creo que depende del ámbito, ¿no es cierto? En pensiones yo creo que es razonable que el grueso de la población tenga la certeza que si las cosas no cambian sus pensiones van a ser pésimas. Pero en salud, escucha, de repente tenés buena suerte y no te da cáncer. Entonces ahí eso es una incertidumbre, ¿no es cierto? Entonces depende de... Pero básicamente es como... Es que yo creo que la gente en Chile tiene buenas razones a vivir con miedo, pero no el miedo que pone el centro a la derecha, que es como el miedo a la democracia, o incluso el miedo tanto a la delincuencia, que la delincuencia existe, pero se exacerban los medios de comunicación, sino que el miedo a no poder dar una buena educación para tu hijo, a si te enfermas con una enfermedad grave, a no tener una tensión a tiempo, y que eso te pueda eventualmente aumentar tu probabilidad de no sortear esa enfermedad razonablemente. Entonces esa, yo diría que esa es la desigualdad más brutal. Esa es una... Y la segunda desigualdad, que es la desigualdad más política, es que nuestra democracia, porque yo sí creo que vivimos en una democracia desde el 90 en adelante, pero nuestra democracia es sumamente limitada, y además por distintos mecanismos hace que las personas de más ingresos, y sobre todo el poder económico, los grandes empresarios, estén totalmente sobre representados en las decisiones. Y eso hace que a pesar de que un grueso de la población quiera una cosa, el país termina haciendo otra. Porque si uno ve en las encuestas, hace 10 años, o tal vez son las que yo he visto, pero probablemente usted tenga mucho más tiempo, la gente quiere otro sistema de salud, hace mucho rato. Quiere otro sistema de educación, eso hace mucho rato. Y la pregunta es por qué el sistema político no es capaz de dar todas esas cosas, de avanzar en esa dirección, sin necesidad que la gente tenga que paralizar el país por un mes o dos meses. Entonces, esa es la segunda desigualdad que explica el estallido. Es una desigualdad política que implica que la única forma de que prevalezcan los intereses de la mayoría, o que la mayoría tenga alguna probabilidad razonable de incidir en la vida pública, y de determinar de manera colectiva la forma en la que vivimos, es a través de este tipo de movimientos. Entonces, en el fondo, hay una primera desigualdad económica que da cuenta de esas brutales diferencias que tenemos entre chilena y chileno y las personas que viven en Chile en general en cosas tan básicas como el acceso a la salud. Esa es la primera desigualdad. Y la segunda, una desigualdad política que te explica por qué esas cosas, las primeras desigualdades, no se podían resolver simplemente votando. Es la combinación de esas dos cosas que genera una mezcla entre rabia por un acceso desigual a la salud, por ejemplo, y una desesperanza de que el sistema democrático en su cauce natural pueda resolver estas cosas. Nico. Un segundo, un segundo. Nico, tenemos que hacer una mención, así que danos un segundo. Lo primero es que tenemos un par de amigos que siempre están ayudando acá en La Revuelta. Uno es Aurea Ediciones Chile. Ahí tengo un librito que te lo voy a mandar ahí para la casa con los chiquillos de Aurea Ediciones Chile para que lo sigan en sus redes arroba Aurea Ediciones Chile. Ellos son una editorial chilena con el 95% de sus autores nacionales y dentro de eso están directamente abocados a la ciencia ficción. Entonces, le ha ido muy bien, han ganado algunos premios internacionales, está muy buena la movida a los chiquillos de Aurea. Entonces, te voy a mandar ahí este librito para la casa que es el proyecto Sin Vir de Sofía Ramos para que lo tengáis después en tu biblioteca. Excelente, y Jerko tiene ahí otra mención por ahí dando vuelta. Aquí está mi desayuno Apícola en redes sociales para que pidan los amigos ahí te llevan el producto a la casa. No solamente hay miel estimado Nicolás, también venden propóleo, cremas y etcétera. Un montón de cosas para, digamos, producidas desde el trabajo de nuestras queridas abejitas que parece que se están extinguiendo. ¿Cuál es la dirección? Después nos va a ver miel. Apícola guión bajo lonquén. En Instagram los encuentros de chicos de Apícola igual te los voy a etiquetar después te voy a mandar el correto ahí para que le hagamos las menciones. Oye Nico, yo te sigo en las redes sociales hace bastante tiempo siempre estoy mirando ayer tú hiciste RT algo que yo te tiré en Twitter y ¿qué pasa? ¿Cómo manejáis desde este ámbito el tema con los trolls y esta cantidad de gente que continuamente está tirando una cantidad de información o desinformación a la red y atacando de cierta manera? Bueno, yo bloqueo mucha gente al día principalmente del mundo de cast que son insoportables a mi juicio. Yo creo que uno no tiene por qué soportar que te insulten o cosas de ese tipo. Ahora, también hay gente yo he tenido ciertos cargos de responsabilidad como dirigente estudiantil y después como como encargado programático en conjunto con Claudia Sangüesa de la campaña de Beatriz Sánchez y yo creo que si uno está en espacios así obviamente tiene que estar abierto a que lo critiquen abierto al debate hay gente que está muy enojada yo milito en el Frente Amplio y el Frente Amplio durante durante la revuelta o el estallido social yo diría que en muchas cosas acertamos pero en otras no cometimos errores políticos importantes y hay mucha gente que se emputeció por eso y yo creo que cuando la crítica es por eso y es una crítica política y es dura aunque sea dura bueno, yo creo que ese es parte de a mí me parece que eso está bien a mí me parece bien que a los partidos de izquierda se les critique cuando cometen errores creo que eso es razonable y así los partidos de izquierda tendrán que ir mejorando y representando mejor los intereses que dicen querer representarnos ¿cierto? otra cosa cuando les decía que yo bloqueo gente es la gente que es como más o sea hay unos gente que es unos fascistas como intolerantes que ya o sea a mí cuando cuando son cosas racistas cuando son cosas misógenas cuando son yo prefiero chao con eso nomás distinto es cuando es más bien una crítica política aunque sea una crítica ácida yo creo que eso está bien eso está bien y está bien que si la discusión vamos a la discusión la discusión y porque además eso hace también que los partidos y la gente que militamos mejoremos y estemos tensionados por al final digamos las personas que militan en partidos políticos y que tienen algún espacio de poder son personas que se mandan las mismas cagadas que el resto y tienen los mismos errores las mismas dudas y por tanto tienen que digamos la crítica los tiene que disciplinar como en el sentido de 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 actuar bien y además yo creo creo que yo soy muy crítico de de la concertación como como proyecto histórico y creo que uno de los grandes problemas que tuvo la concertación es que ellos en algún momento se fueron cada vez distanciando más de las ideas más progresistas o de las ideas más de izquierda y y tuvieron muy poca tensión por eso o sea les faltaba les faltaba conexión con movimientos sociales o con más con la calle que los mandara a la mierda o sea como que le que le dijera que les pusiera límite que lo estuviese apretando continuamente apretando claro entonces yo yo espero que el Frente Amplio y las distintas organizaciones del mundo más de izquierda nunca pierdan eso y siempre tengan un movimiento social y gente movilizada que les esté exigiendo representar esos intereses oye dentro de eso mencionaste mencionaste a la Bea que estuviste con ella ¿por qué declina y cae como su su aprobación y también la del Frente Amplio un paralelo? bueno yo creo que está muy relacionado pienso que las caídas en las encuestas que pueden ser pueden ser momentáneas yo no no creo que eso no creo que esté escrita la la última palabra en eso de hecho por ejemplo en la elección presidencial la Bea al principio iba muy bien y después tuvimos una encuesta que fue la encuesta del CEP que dijo que íbamos a sacar 10% y esto fue como un mes y medio antes de la elección y terminamos sacando 20% y esa encuesta para nosotros fue muy mala porque yo creo que hubiéramos ganado la primera vuelta le hubiéramos ganado a Guille sin esa encuesta porque esa encuesta generó la idea yo creo que hay mucha gente izquierda que vio esa encuesta y dijo ah ya no tiene ninguna opción y puedo terminar votando por Guille pienso la gente el partido comunista por ejemplo que apoyó a Guille pero que si esa gente que es de izquierda mucho más de izquierda que lo que era el programa Guille que era un programa súper moderado si esa gente hubiese visto que al final con la Bea había más opción yo creo que muchos de ellos hubieran terminado votando por ella entonces yo creo que las encuestas tienen hay que mirarlas con cautela pero si es cierto yo creo que si es cierto que el Frente Amplio tuvo tuvo un digamos fue incapaz de distinguirse de los otros sectores políticos durante el estallido social y entonces se fue al lodo con todo ello y bajó junto con todos entonces tal vez había alguna gente que esperaba algo muy distinto del Frente Amplio tal vez esa gente se defraudó entonces entonces al final empezaron a decir bueno el Frente Amplio es lo mismo que el Partido Socialista por decir que yo creo que es muy injusto unos comentarios de ese tipo pero creo que hay mucha gente que lo piensa y hay que hacerse cargo de eso yo creo que no costó distinguirse se cometieron algunos errores yo soy muy cuando digo se cometieron algunos errores aclaro así que yo creo que el contenido del acuerdo por cambiar la constitución es un muy buen contenido y que es probablemente lo mejor que ha conseguido la izquierda en todo este tiempo 30 años pero hubo otros errores como por ejemplo la votación a favor aunque haya sido en general y no haya tenido ninguna consecuencia práctica pero hubo un hecho político de apoyar en general la votación de la ley antivarricada yo creo que ese fue un gran gran error y que es inexplicable de nuestra parte de hecho de hecho nuestros dirigentes que votaron a favor de eso pidieron disculpas a la hora en el fondo se dieron cuenta de la cagada que se habían mandado y a pesar de que no tuvo ninguna consecuencia práctica porque nuestros votos eran irrelevantes para eso porque toda la concertación o el grueso de la concertación estaba votando a favor por lo tanto hubieran aprobado igual pero más allá de eso nosotros que venimos de las movilizaciones que hemos participado toda la vida en esas movilizaciones haber votado por algo así realmente fue un error muy grande entonces creo que ha habido errores grandes y creo que eso hemos pagado un costo político por eso y yo creo que más bien lo de la DEA ha sido que la caída del Frente Amplio la arrastró un poco a ella yo no creo que hay una crítica tan fuerte a ella en particular y también pasa en eso que es muy difícil es muy difícil mantenerse en las encuestas o mantenerse alto cuando uno no tiene ningún espacio específico la DEA tiene un trabajo ella hace clases en la universidad participa en algunos medios de comunicación pero no tiene ningún espacio del cual hablar yo yo bueno no sé qué quiere hacer ella no es una cosa que he conversado con ella no sé si ella va a querer ser candidata o no pero 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 la DEA es una tremenda candidata ella es la gente a veces no necesariamente tiene un tiene como en la memoria fresca la historia electoral de la izquierda pero pero la votación que obtuvimos con la DEA con un programa que era claramente antineoliberal de hecho el programa del Frente Amplio está muy muy en línea a pesar de que el Frente Amplio ha sido muy criticado durante la la revuelta social y del estallido social en algunos casos como dije antes con razón a pesar de eso el programa que nosotros presentamos en la elección del 2017 era un programa que básicamente aborda las cosas que se están pidiendo ahora o sea nosotros hoy hablábamos de asamblea constituyente éramos los únicos de hecho los únicos que tenían alguna posibilidad de ganar porque también lo hacía Artés por ejemplo esa parte en particular pero no tenía ninguna nosotros hablábamos de un nuevo sistema de salud hablábamos de cambios constitucionales fuertes hablábamos de un sistema de pensión de hecho empujando la misma propuesta no más FP o sea en el fondo nosotros estábamos planteando ahí ya el contenido que después la mayoría de la gente en la revuelta defendía ¿no es cierto? y a pesar de ese programa que era un programa bien de cambio de transformación sacamos 20% de los votos y además algo que yo creo que es muy importante nos fue muy bien en los sectores populares porque la izquierda a la que yo pertenezco la izquierda digamos que siempre ha estado fuera de la concertación lo que se llamaba antes la izquierda extra parlamentaria que era un pésimo nombre porque era como estar condenado al margen pero era nuestra realidad nosotros no teníamos gente en el parlamento esa izquierda a pesar de hacer programas que yo estoy convencido eran mejores para las mayorías y en particular para los sectores más populares a nosotros no iba mal en los sectores populares a nosotros la concertación siempre nos ganaba digamos en sectores de clase media como Maipú La Florida Puente Alto siempre perdían nuestros lugares nos daban Guaraca la concertación y nosotros con la DEA alegaramos esos lugares ahí en el fondo fue capaz ella que yo no sé debe ser por la forma en la que es por lo clara que hay en comunicar por lo cercana no tengo idea yo tengo una muy buena opinión de ella además le agradezco mucho todo lo que hizo por el proyecto colectivo porque ha sido muy ella siempre ha jugado en colectivo entonces claro ahora está mal en las encuestas pero yo no me olvido lo tremenda candidata que es y hay que ver hay que ver en el fondo yo creo que todavía es muy temprano para saber qué va a pasar en el plano en el plano electoral yo no me voy a olvidar nunca que es la candidata que ha sacado más votos por lejos por la que yo he votado por lo menos primera vuelta Nico Nico tú estás hablando un poquito de estos elementos dentro del Frente Amplio que de alguna manera le han jugado en contra y hay uno en particular que a mí me llama la atención que no sé si en contra o no el tema es cómo se gestiona que es esta gran heterogeneidad que tiene el Frente Amplio o sea cuando usted está desde el Partido Liberal o sea un elemento más bien de esa línea política con gente que es más de izquierda y entonces tienes mucho ahí adentro y primero cuál es tu opinión de cómo se ha gestionado esta diferencia al interior del Frente Amplio y cuáles son los errores que tú ves y cómo debería hacerse en el fondo la gestión de algo tan difícil porque si hay algo que históricamente le ha costado la izquierda es ponerse de acuerdo mira es cierto que existe esa heterogeneidad pero yo haría una salvedad y es la siguiente si uno quiere ser una alternativa de gobierno probablemente la heterogeneidad tiene que ser aún mayor de la que es por lo tanto tu segunda parte de la pregunta es la fundamental y es cómo gestionar esa heterogeneidad y si lo hemos hecho bien o lo hemos hecho mal y mi respuesta sería eso que algunas veces lo hemos hecho bien y algunas veces lo hemos hecho muy mal por ejemplo en toda la campaña de la de la BEA y el proceso anterior que partió un año y ese proceso en ese proceso yo participé mucho ese fue mi momento yo sigo militando pero ahora que sé yo voy a las ferias a hacer campaña o sea tengo un poquito de militancia pero no tengo ningún cargo orgánico estoy en una militancia que uno llamaría de baja intensidad pero en ese momento en el todo el finales del 2016 y todo el 2017 yo milité mucho y básicamente nosotros construimos un largo proceso muy participativo bien inédito en términos de cómo construir un programa presidencial y levantamos un programa que fue el programa que finalmente empujó la DEA pero que es un programa que también hubiera tenido que empujar mayor si él ganaba porque era el programa del Frente Amplio en el fondo más allá de quién nos representara y ese programa se levantó de manera participativa era un programa con contenidos muy claros era claramente hacia qué dirección quería empujar el país y era un programa que estaba firmado desde el Partido Liberal hasta el Partido de Igualdad por decirlo el extremo de más izquierda del Frente Amplio en ese momento y lo que estaba más al centro que sería el Partido Liberal y estaban todos contentos con ese programa bastante entusiasmados entonces yo diría los gestionamos bien porque nuestro programa primero decía cosas claras porque tú puedes hacer firmar a personas algo que todos están contentos pero que el programa no diga nada ¿cierto? no, este programa tenía un claro camino antineoliberal digamos de transformación del país y lo hicimos de manera participativa nos demoramos un montón nos sacamos la mugra haciendo esta cosa más participativa participaron como 12.000 personas y al final por algunas cosas en las que había debate votaron y votaron como 17.000 personas que claro uno diría tal vez no es tanto pero para nosotros es harto eso nos costó armarlo en fin entonces gestionamos bien la diferencia porque lo hicimos de manera participativa terminamos construyendo un programa que era un programa que era claro que decía cosas nítidas no era un simplemente un digamos una cosa que no era ni fu ni fa sino que era un programa concreto de transformaciones importantes y con toda la gente arriba del bote y toda la gente contenta todos salían a relucir el programa había algunos que les gustaban más algunas partes otros les gustaban más otras pero eso es normal ¿cierto? porque en una heterogeneidad de ese tipo siempre va a existir esa diferencia y hubo otros momentos donde las diferencias del Frente Amplio se gestionaron muy mal y ese fue básicamente el momento del estallido que culminó con la salida de un par de partidos y algunos movimientos del Frente Amplio entonces cuando tú tienes una coalición en la que se te va a pesar de que no fueron tantos parlamentarios los que se fueron porque eran sectores que no tenían tantos parlamentarios pero a mí eso no me importa el partido de igualdad era un partido que hacía aportes muy importantes en el Frente Amplio y yo lamento que ese ha venido a mí me gustaba ese arco más amplio que capturaba el Frente Amplio y que me encantaba que el partido de igualdad y el partido liberal ambos estuvieran empujando al mismo programa eso encontraba que a nosotros nos daba riqueza yo nunca he sentido el problema es cuando uno tiene una heterogeneidad grande pero esa heterogeneidad no es capaz de tener un propósito claro eso es lo que le pasó a Nueva Mayoría Nueva Mayoría también tenía una heterogeneidad grande iba desde la democracia cristiana hasta el PC y los sectores que no estábamos en Nueva Mayoría estábamos bastante al margen diría yo pero el problema es que ese gobierno además de tener un programa más moderado que el que estaba proponiendo el Frente Amplio además cuando trataba de hacer cambios tenía un tercio de la coalición hablando en la prensa contra los cambios que querían hacer eso es una mala gestión de la diversidad ¿no es cierto? porque no se trata de juntar gente para hacer cualquier cosa lo que se trata el problema político que requiere mucha habilidad política que nosotros hasta ahora no la hemos tenido para lograr esto lo que voy a decir uno requiere tener un un frente realmente amplio que sea capaz de eventualmente ganar una elección y que tengas el 50 más 1 porque eso es lo que se necesita para gobernar pero que al mismo tiempo eso sea detrás de un proyecto concreto y de un proyecto en el que todos lo salgamos a defender más allá de nuestra diferencia o sea se requiere diversidad y unidad de propósito las dos cosas ¿cuántos años se demora uno en construir eso? pucha esa yo creo es una muy buena pregunta porque la gente hay gente que yo como ha quedado claro en esta entrevista yo no tengo ningún problema a la autocrítica he sido claro respecto a los errores que ha cometido el frente amplio pero a veces cuando algunas personas en algunos momentos algunas cuando se salieron algunas cosas que dijeron o alguna gente que mira afuera del frente amplio es como que la gente piensa realmente que estas cosas no se demoran nada generar esas confianzas y es mucha pega y es mucho tiempo o sea nosotros yo participé en política universitaria yo soy en promedio de edad yo tengo 37 años soy un poco más viejo que la generación más relevante del frente amplio la generación más relevante del frente amplio es la que era estudiante en el 2011 yo era estudiante en el 2006 estudiante universitario me refiero entonces esa es la generación de bueno de la de la Gael Joyman por ejemplo del Gabriel Boric de Giorgio Jackson de la Catalina Pérez por nombrar algunos de los dirigentes que son diputados ellos ahora básicamente nosotros en la elección universitaria íbamos todos separados nos peleábamos o sea estuvimos un montón de tiempo discutiendo en algunos casos discutiendo tonteras en otros casos discutiendo cosas importantes y todo ese proceso se demora mucho y después nos fuimos encontrando con gente que era más vieja alguna como por ejemplo el Partido Humanista otra que venía de otros movimientos más populares como igualdad que venía más fuerte del mundo popular del mundo de la reivindicación por el por el derecho a la vivienda y nos fuimos encontrando con distintos movimientos y todo eso generar esas confianzas generar todo ese proceso pucha yo diría nosotros nos tomó 15 años 15 años 10 años y por eso que yo soy un convencido bueno súper claro que el Frente Amplio ni siquiera hace dos años cuando estaba un poco más fuerte ni hoy está en condiciones de hacer las transformaciones que hay que hacer en Chile por sí solo nosotros tenemos que ser parte de cosas más grandes que empujen eso pero 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 las personas que piensan que esto es simplemente decir ah ya nos funcionó nos vamos no es así o sea mira durante el estallido social no sé si ustedes se acuerdan que hubo por ejemplo un partido que estaba Claudio Narea Hamilton gente que yo tengo muy buena opinión de ellos pucha esa gente a las dos semanas se fraccionaron se fraccionaron y ahora hasta hace poco salió que no juntaron las firmas o sea hacer esto es muy difícil construir los partidos políticos de izquierda más antiguos el PC y el Partido Socialista tienen 90 100 años cada uno ¿no es cierto? el PS desde el 30 y el Partido Comunista si uno cuenta su primera formación es del 12 o sea son cosas son cosas que duran mucho tiempo el proceso de la unidad popular es básicamente una generación que se fragó digamos desde el 20 desde el 30 y que fue todo un proceso de sacarse de caerse levantarse cometieron la izquierda esa izquierda yo tengo una muy buena valoración tanto de la historia del PS soy más crítico de su situación actual pero de la historia del PS y también de la historia del Partido Comunista del cual me siento más cercano en la actualidad pero el PS por ejemplo apoyó a Ibañez el PS apoyó a una persona que había sido un dictador durante los 30 y que había perseguido a alguno de los partidos políticos de izquierda y lo apoyó porque pensaba que si iban a hacer transformaciones era como un candidato populista entonces era en disputa podía terminar siendo izquierda o derecha el PS se dividió a propósito de eso el sector de Allende se fue de hecho no lo apoyó y el sector mayoritario del PS sí lo hizo y después de ese tremendo cagazo diría yo después el PS se logró componer y armar los partidos políticos tienen que dejar de ser una cosa como tan tan como si esto fuera un producto en un supermercado que si a ti no te gusta un poquito el sabor tú te sales o sea hay que aguantarse un poco más darse cuenta de que la construcción colectiva es un proceso largo que a veces tiene sabores amargos y que ponerse de acuerdo entre personas distintas respecto a cuestiones tan complejas como cómo transformar la sociedad es una cuestión es una cuestión sumamente difícil y esto tenemos que aprenderlo todos o sea yo puedo contar más a modo personal que yo durante el estallido esto es una cosa que no me da ninguna o sea me da vergüenza contarlo pero yo durante el estallido estuve un par de semanas fuera del partido dije no yo me voy me enojé por una cosa puntual y después yo después mandé un correo con tanta vergüenza de cómo uno así chucha se enoja por una cosa y se sale no por la o sea más allá de que hay gente que se salió de mi partido y de otros lugares y pueden tener muy buenas razones no lo estoy criticando a ellos sino lo que estoy pensando es que es que es la pregunta que me hacía usted antes ¿cuánto demora esto? mucho tiempo que hay que estar dispuesto a machacarle a machacarle a darle vuelta darle vuelta si uno la caga aprender pedir disculpas si corresponde bueno pagarás algún costo en votos o en militantes pero te levantarás lo seguirás haciendo después te va nosotros ahora te aseguro que nos vamos a terminar poniendo de acuerdo en muchas cosas con la misma gente que se fue del Frente Amplio que ahora está en otros lugares y bienvenido y bienvenido a eso sea y con otros sectores más iremos aprendiendo hasta chuntarle mejor y Nico dale Yerco estamos en la hora para que la pregunta sea más corta y para que la respuesta sea más corta para que alcancemos y tenemos tres o cuatro temas así que vamos a tratar de hacer una síntesis para que no nos pasemos tanto yo hablo largo hablo largo no está bien sinteticemos un poquito sinteticemos un poquito los últimos minutos oye Nico hay pocas cosas que unen más que un enemigo común si lo pensáis en dictadura el PS está ultra dividido también pero la lucha contra el dictador lo unió en una coalición y una de las cosas que siempre escucho de la gente izquierda es este neoliberalismo como aquello contra lo que hay que luchar y a veces me pasa que no entiendo muy bien a qué se refieren cuando hablan de neoliberalismo de repente escucho capitalismo de repente escucho libre mercado ¿qué es el neoliberalismo? ¿cuál es la diferencia entre neoliberalismo libre mercado y capitalismo? un poco porque siempre me parece muy confuso ese discurso de la izquierda no sé contra qué pelean en el fondo aquí voy a tratar de ser sintético mira el neoliberalismo es un tipo de capitalismo es una variante del capitalismo una variante extrema es decir una variante donde ciertas particularidades del capitalismo por ejemplo el rol del mercado se llevan a un extremo entonces en vez de ser un en vez de ser el mercado un mecanismo para asignar ciertos bienes termina siendo una forma de ordenar toda la sociedad entonces son sociedades de mercado finalmente entonces el mercado entra en la salud entra en la educación se mercantiliza de manera radical todas nuestras relaciones sociales es el neoliberalismo una vertiente extrema entonces cuando uno dice lo que nosotros queremos es derrotar al neoliberalismo en el fondo lo que estamos diciendo es nuestro programa por lo menos el programa que estamos planteando por ahora no es un programa digamos con una alternativa al capitalismo lo que estamos proponiendo es un capitalismo distinto en el corto plazo yo pertenezco a un partido que se declara anticapitalista y yo en particular tengo una visión anticapitalista a mí no me gustaría que el capitalismo sea digamos la forma en que organicemos nuestra sociedad por siempre a mí me gustaría que en algún momento tengamos una forma distinta pero no lo tenemos eso por ahora y lo razonable que podemos plantear es avanzar en una en una superación del neoliberalismo y eso sí existe y nuestro programa es súper claro al respecto entonces el neoliberalismo es una variante del capitalismo una variante extrema mucho peor y lo que nosotros queremos movernos es por ahora por lo menos en el corto plazo es un capitalismo distinto un capitalismo donde la vida humana tenga más valor donde el mercado no esté en todas las áreas donde existan derechos sociales donde existe una democracia más profunda en fin super tuve más corto ahí tuve más corto perfecto oye Nigo eres Colocolino lo miré en tus redes estuve mirando yo también soy soy hincha y el co no es sin fútbol desde niño eres socio una primera pregunta eres socio del club soy socio al día al día tengo pago automático pago automático mis tres lucas todos los meses con pad con ese sistema perfecto oye Nigo primero bueno desde el fútbol la economía blanco y negro sociedad anónima club social y deportivo hay una mezcla bien potente ahí yo soy parte de la barra hace más de 25 años voy al lado al codo norte y estoy bien en mis cuellos también soy socio también estoy al día y hacemos la pelea ¿qué pasa con eso? ¿cómo derrotamos a la sociedad anónima? esta sociedad anónima que dejó vivo al club social y deportivo que le quedan 15 años que ahora está con una deuda no ha pagado la deuda no ha pagado la deuda histórica y quiere hacer una prórroga por 10 años más le quedan 15 años mira bueno yo en eso soy más malo militante porque pago mis cuotas voy a veces al estadio pero no soy me queda la impresión de que tú eres un mejor un mejor colocolino y está muy bien porque necesitamos 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 a los Emilio digamos para que esta cosa funcione a ver yo diría que el fútbol como para muchas personas entre las que me incluyo el fútbol es una cosa muy importante ¿no es cierto? y uno lo que tiene que hacer es en muchos casos no dejar las cosas importantes a las lógicas de mercado yo no tengo problema que el mercado esté metido en los super 8 y en esas cosas y en muchas cosas y el mercado en algunas cosas lo hace razonablemente bien en otras no pero hay cosas fundamentales en las que yo creo que no lo hace bien nomás y yo prefiero una lógica del fútbol donde lo que importe sean los hinchas ¿cierto? y que los hinchas deciden las y los hinchas decidan las formas en las que se van a organizar y la sociedad anónima va justamente en contra de eso y lleva a sus casos extremos como en el caso el caso más patético de Colo-Colo es que nosotros tuvimos como dueño de Colo-Colo a Piñera y Piñera no es de Colo-Colo ese weón se apoderó del club para ganar votos ¿cachai? porque le copió a Berlusconi en Italia yo me acuerdo te he contado una anécdota yo estaba viendo una vez un foro de Piñera en la elección pasada que es cuando se aprovechó de esto porque en esta ya no estaba metido en Colo-Colo pero en la elección pasada en la elección pasada este weón dijo por la tele que no iba a ser campeón de la Libertadores eso dijo básicamente ese nivel cuando acusan a la izquierda de populismo yo te aseguro que agarré mi zapato y se lo retiré a la tele porque me dio tanta rabia porque dije cómo este personaje se aprovecha de nuestros sentimientos más profundos en el fondo porque el fútbol es una cosa que en realidad en realidad no importa si uno lo bien sabe pero para nosotros importa mucho es parte de nuestro corazón sufrimos lloramos nos alegramos entonces ¿por qué este weón se puede apropiar de eso? ¿qué derecho tiene? y entonces la pregunta es ¿por qué tener un sistema de organizar el fútbol en que tú permites que una persona se apropie de esa cosa tan linda que es nuestra solo porque tiene plata y porque tiene ambición de poder? eso no lo podemos permitir entonces podríamos discutir como más en detalle de cómo organizar eso pero yo creo que lo más importante es tener claro que no podemos dejar que esté administrado por el dinero cosas que están que están tan cercanas a nuestros sentimientos ¿no es cierto? y que son tan importantes para poder vivir para nosotros para nosotros para nuestro día a día o sea no le podemos entregar nuestro corazón así nuestro corazón no puede estar en una sociedad anónima no se puede nomás y es perfectamente posible estar lleno de experiencias en el mundo en que no están articuladas por sociedad anónima y que funcionan bien el Bayern el Bayern es un claro ejemplo que a todos nos gusta en general en Alemania hay distintas y en otros lugares también o sea hay mucha así que yo espero que los hinchas colocolinos y las hinchas colocolinas tengan claridad no dejen que se extienda esta cosa ojalá lo revirtiéramos antes pero si son 15 años nomás yo creo que incluso podemos esperar yo mi hija tiene 3 años le canto el himno de Colo Colo desde que nació fue la primera canción que le canté también le canto el Pueblo Unido son las dos canciones que le repito más y bueno si no lo disfruto tanto yo lo disfrutará mi hija pero por último que no pueda venir un piñera en 30 años más y que mi hija no tenga que tirarle un zapato a la tele sino que el club sea en ese momento de las hinchas fui de los hinchas una pregunta más antes de la última pregunta del Yerco solo ¿nos robaron contra Uruguay? bueno absolutamente un robo fue penal un robo pero mira yo lo puse en Twitter esto que puse en ese momento de lo único que sirve el VAR es para tener la convicción absoluta de que nos robaron porque a veces uno dice capaz que el árbitro no lo vio bien capaz pero en este caso estaba la imagen todos lo vimos era más claro que incluso el otro penal entonces antes era más digerible el robo porque tú decías bueno el árbitro venía atrás no está en la misma línea no sabes pero aquí habían cuatro yo he sido árbitro he sido árbitro además en cosas materas así que una vez fui estando en sexto básico fui árbitro de un partido entre séptimo y octavo y te juro que nunca he tenido tanto miedo como en ese momento porque me querían me querían matar después así que yo tengo empatía con los árbitros pero con este no tengo ninguna no tengo ninguna porque estaba de imagen o sea no este fue un robo total robo total oye la última pregunta Yerco Yerco dale Oye que adonan estas cosas pero estamos en el filo del tiempo oye para terminar viene nueva constitución vamos a hacer un plebiscito vamos a participar en él y yo quiero saber qué aspectos de la constitución deben cambiarse u orientarse para hacer una sociedad desde la perspectiva económica que es lo que tú manejas en virtud de lo que tú nos contabas recién pues esta esta desmercantilización digamos de algunos elementos de la sociedad mira bueno dos cosas primero hacer un llamado a que las personas voten este 25 de octubre por el apruebo y también por la convención constitucional la convención constitucional es la alternativa que permite que todas las personas de la convención sean electas ¿no es cierto? y no sean la mitad de ellas nombradas por el por el parlamento que es la mixta y además algo muy importante permite es la única que asegura que la convención vaya a ser escrita por mujeres y hombres en paridad ¿no es cierto? ¿qué más importante que eso? somos la mitad de población cada uno de los dos de los dos sexos así que es muy importante que eso sea así así que primero invitar ahora ¿qué aspectos cambiar de la constitución? yo no soy experto en el tema constitucional estoy aprendiendo como me imagino muchas personas lo están haciendo en este proceso es una de las cosas lindas de la cuando la democracia se pone más fuerte es que uno puede aprender yo diría dos cosas gruesas la primera es que tienen que existir derechos sociales asegurados bien asegurados ¿no? que tiene que ver con esto que hablábamos antes la educación la salud el derecho a la vivienda el derecho a una pensión digna todas esas cosas tienen que estar de manera asegurada en una constitución y nuestra constitución actual lo hace de manera pobre algunas veces lo nombra pero no le da tanta importancia como por ejemplo le da el derecho a propiedad que ese derecho solo es más importante para las personas que tienen no para las personas que no tienen y lo segundo y esto se habla menos pero es tan importante como la anterior tenemos que lograr tener una constitución que crean las personas una constitución que distribuya el poder nuestra constitución como en general son las constituciones latinoamericanas tiene mucha desconfianza de la ciudadanía tiene sistemas que son muy verticales que son que se le da o mucho poder al presidente o mucho poder por ejemplo a espacios como el tribunal constitucional que ni siquiera son democráticos entonces tiene que haber una constitución que descentralice el poder que confíe en la ciudadanía que busque que la ciudadanía pueda proponer cosas que nos permite en el fondo tener una democracia mucho más rica una democracia mucho más densa y si eso pasa si nosotros logramos que eso tenga que eso haga la constitución después en el fondo no vamos a necesitar estallidos tan fuertes como este para que prime la opinión de la mayoría entonces necesitamos una constitución que le dé un empujón a nuestra democracia y que nos permita dejar de vivir en una democracia tan contenida en una democracia tan a media como la que tenemos en Chile ¿Oye Nico, iría ya la constituyente? ¿Sería el candidato? No, no yo no voy a ser candidato tenemos o sea lo que yo he escuchado por lo menos la gente que yo he visto tenemos excelentes candidatas y candidatos en el en el Frente Amplio así que yo no no voy a ser no voy a ser candidato no me gusta mucho a mí ser candidato lo encuentro durísimo ser candidato un trabajo arduo pero tenemos tenemos unos excelentes candidatas y candidatos así que yo estoy muy entusiasmado lo que estoy seguro es que voy a hacer campaña por ello haré puerta a puerta y como he hecho muchas veces campaña por otras personas así que eso lo voy a hacer con mucho entusiasmo sobre todo esta vez porque yo he estado he estado en tantas elecciones no tantas porque no soy tan viejo tampoco pero he estado hartas veces en elecciones que uno sabe que pucha si se vota por tu candidato por tu candidata la cosa puede mejorar pero tú sabes que al final no puede cambiar tanto porque todo en el margen en cambio esta vez creo que por primera vez tenemos no es seguro pero por primera vez tenemos la oportunidad de hacer algo grande así que yo estoy con mucho ánimo y con mucho optimismo si se puede correr bastante el cerco esta es esta es como teníamos nosotros teníamos una revista con unos amigos la revista se llama Mercado Negro que acabamos de sacar un nuevo número que es un nuevo número como de celebración porque esta revista la dejamos de hacer hace como 15 años y nuestro lema era ahora es cuando y yo creo que que este es uno de nuestros primeros cuando vamos a tener más en el futuro pero este es uno de los primeros cuando que tenemos como como sociedad para empujar oye Nico lo primero decirte que nosotros trabajamos con puentealtodesperto.cl tenemos una página web estamos levantando una iniciativa de medios de comunicación en la zona sur de Santiago que es súper importante desmarcado estamos en Instagram estamos en Twitter con puentealtodesperto estamos haciendo una pega y el cuase en columna lo voy a empezar a seguir lo voy a empezar a seguir ahora yo hago la dirección de contenido de la página entonces estamos haciendo un desarrollo con un equipo multidisciplinario tenemos también varias periodistas está bien bonita la pega así que nada primero hacerte la invitación a ese espacio segundo agradecer esta tremenda conversa súper súper contento con el Yerko por haber participado en esta vuelta número 15 y nada súper agradecido el Yerko que haga el último momento de la despedida sí Nico muchas gracias yo que con muchas ganas de conversar más no fuimos más por lo político que por lo económico tenía muchas preguntas desde lo económico pero creo que siempre es bueno quedar con esa sensación de que faltó conversar más porque creo que nos falta conversar más y creo que es bueno quedar con eso así que Nico te agradezco profundamente que hayas venido a nuestro espacio es súper importante para nosotros que este tipo de conversaciones salgan acá en el sector sur así que muchas gracias muchas gracias a ustedes un gran abrazo oye Nico te voy a hacer llegar el YouTube cuando salga y también el Spotify lo levantamos en todas las redes así que nada súper agradecido y muchas muchas gracias por todo muchas gracias y lo compartiremos un abrazo ya pues Nico que estés bien un abrazo gracias y lo compartiremos y lo compartiremos y lo compartiremos